Música Avanza Messi, escapa Messi, sigue Messi, marca en el fondo, atento, cierre No lo puede pasar, eh Así va Messi, se perfila, apunta, dispara Messi, remata, rebota en Araujo Escuchen a la gente, escuchen, se levanta la bombonera, vamos Messi, vamos Se le queda el espacio a Messi, a Cunha Busca Benedito, lo marca de cerca Araujo Aguanta Benedito, la saca Araujo, lateral de la Argentina Y otra vez a Cunha, muy bueno para el Papu, corre Gómez, buen cruce de Araujo Último jueves, Miguel Araujo marcó, bloqueó y fue la sombra de todo argentino que se sumó a su área Ahora aparece Messi con espacio, aquí se viene Messi, va muy bien Araujo Mirá no, el Papu Gómez, la pelota para Benedito, mete un enganche Se barre Araujo Uno a uno, a los 35 minutos, muy poquito le duró a Uruguay Dos minutos al baile, empatamos el partido Paciencia, cabeza, cabeza de Corzo Fusiles, Suárez, Alberto Rodríguez Le va a quedar ahora Álvaro González, la pelota para Cavani Araujo, ganó bien Araujo para Corzo Araujo tiene que sacarla, la sacó Araujo En el banco, el doctor Segurei, pero te ha puesto una mulera Cuevita Araujo arriba Le quedó a Cristian Novoa, Bolaños, bien Araujo Bien de nuevo Araujo, Benavente, Gruyendo Eso, Novoa, Ener Valencia, bien Araujo para quitar Bolaños Araujo con todo abajo, de nuevo Araujo y la ganibarras Sube todo Ecuador, el centro arriba, peligroso Araujo de nuevo Sacará largo, Pedro Galese Está buena, si no es Peligrosa, tiene que seguirlo, Benavente, Ayobi, la pelota viene al área Bien Araujo Bien Araujo para deslizar No pudo robar Tampoco Jotun Con espacio Novoa Cuidado con Caicedo Lo aguantó bien Araujo En la La pelota arriba para Caicedo Bien Araujo para ganarle Jotun que en el área Caicedo y garra el centro pasado La pelota en el área Que defensa de Araujo Que defensa de Araujo para sacarla Para mí Araujo tiene algo que de alguna manera lo hace sobre Salizo y es el uno contra uno Su uno contra uno es muy bueno Él sabe marcar muy bien El envío ancora di Fabra Prova ad attaccare a sinistra la Colombia Viene fermata in fallo laterale A Gio per 1 a 0 Mentre sta attaccando la Colombia con Duvan Zapata Duvan Zapata sinistro E' stato chiuso molto bene Parte lo spiovente di James Rodriguez Il pallone allontanato da Araujo Sul primo palo Il colpo di testa da allontanare da parte di Araujo Poi una conclusione Ben piazzata Anche su questo lancio La difesa colombiana Con il rinvio da parte di Fabra Poi c'è il lancio in profondità E' rimasto in pratica Come unica punta Radamel Falcani Foscurina Foscurina Werner Zaraz pas Draxler Gajese D'acqua Gajese D'acqua D'acqua E' 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 de ruda y ds al salto 3 a comer y va al centro de Escobar lindo centro contra el área Vanizan Abria que la busca saca al medio va saliendo con Jotun la quiere cambiar por el otro lado